Buenas, bienvenidos a canal Jogando con Dindas, yo soy Víctor, vamos a jugar una partida al juego Destiny Encounters con Obi-Wan y Satin, que es la caja de inicio, dos cajas de inicio iguales, y hemos hecho un mazo contra Vader en dificultad difícil y con las cartas de Elite, o sea, la máxima dificultad posible a ver que tal nos va la diferencia en esta dificultad es que empieza con un dado más que va a ganar dos recursos en cada fase que tiene metidas, me parece que son bueno, las cartas de Elite suyas y las cartas de Elite comunes bueno, la versión como Elite de las cartas comunes también están metidas y luego tres cartas que había por ahí que había que meter a mayores que son cartas las más fastidiadas, pues otra copia de cada así que va a estar bastante difícil, aunque el mazo de Obi-Wan todo el mundo dice que es bastante potente y ya lo vimos en la otra partida que fue potente, vamos a probar como de potente es contra Vader en máxima dificultad tenemos que hacerle 24 vida, empieza él, ya sabéis y robamos cinco cartas, una, dos, tres, cuatro y cinco ventaja determinante, esta nunca ha sabido muy bien como se usa y se juega esta carta solo si tienes uno o más dados que muestren un valor de resultado de dos o más vale, retira, un dado que muestre un valor de dos no, un resultado de cero vale, yo creo que esto es más para quitarle a él un dado vale, sí ah, mira, esta se me había olvidado la carta de trama la tenemos aquí porque tenemos dos puntos y tengo que robar una más, la tenía aquí metida en el mazo ya sabía yo que se me ha olvidado algo tenemos una trama de dos puntos porque Obi-Wan y Satin valen 28 más dos, treinta, esta trama la agotamos una vez por partida y nos da para poner un dado a la cara que queramos tenemos aquí una postura defensiva que nos da dos escudos por un recurso un sable de luz la mochila propulsora y la armadura pues quizás la armadura de primeras vale, entonces, bueno, empieza él se activa tiramos dados bien, ¿qué es esto? el dos quitarnos recursos nos va a quitar cuatro recursos mira, esta tirada ha sido bastante buena porque les vamos a gastar ya mismo vamos a ponerle la armadura pagando dos vaya turno más bueno que acabamos de tener ponemos la armadura y el dado ahora él activa estos cuatro doses y nos quitaría cuatro recursos no tenemos, así que bien nos toca a nosotros vamos a activar a Obi-Wan por ejemplo ah, por cierto también en esta dificultad no empezamos con escudos por eso no tenemos ahí escudos en nadie así que Satin pues lo va a pasar mal porque tiene nueve de vida no tiene escudos y va a ir en principio a por ella tiramos dados voy a todo escudos aquí cinco escudos un poco mierda le toca a él tiene un uno así que pasamos a resolver carta cada jugador descarta su carta descarta su carta más cara de apoyo o mejora de juego pues nos acaba de quitar la mochila estamos tan felices con la mochila pues la mochila nos la quita pues al final es como que nos hubiera bueno, no estaba mal tampoco pues podía haber sido peor nos quita la mochila a ver activamos a Satin tiramos dados un recurso y una bomba bueno podemos relanzar un dado este me lo va a quedar para el sable de luz vale creo que creo que voy a relanzar los de Obi bueno, le toca a él estos me los voy a dejar os relanzo este el de la bomba me lo voy a quedar a ver el enemigo gana dos recursos pues le ponemos dos recursos ya sabéis que cada tres avanza nos toca a nosotros vamos a vamos a hacerle dos daños con la bomba le toca a él activa carta ah, por cierto se nos ha olvidado cuando cada vez como él empieza con el campo de batalla controlado nos teníamos que descartar una carta de nuestra mano al principio de la partida vamos a descartar esta misma ahora sí le toca jugar carta mira, una carta de élite cada jugador descarta dos cartas random de su mano entonces descarta dos cartas del mazo también las dos cartas de arriba del mazo o sea, nos va a quitar dos pues nos baja pues algo bueno nos va a quitar la mochila o el sable pues espero que no sea el sable pero bueno hay muchas probabilidades de que sea el sable vamos a ver pues las dos primeras estas dos pues el sable y postura defensiva pues nos las quita y además las dos primeras del mazo que son estas dos mira, dos riesgos calculados bueno por lo menos nos ha quitado otro sable o algo toche vale pues él ya va a reclamar ahora vamos a coger este crédito él reclama y ya está no hace nada así que nosotros ya jugamos pues como no podemos jugar y podemos relanzar con este un dado dobi one pero creo que me los voy a quedar me la voy a quedar esta a la mano voy a resolver esto con la acción potenciada como si fuera un 3 y se los vamos a dar a Satin y el 2 para nosotros esta nos la quedamos vamos a hasta tener 4 vamos a hasta tener 5 preparamos todo preparamos a Vader le ponemos 2 recursos al tener 4 quitamos 1 y le ponemos aquí un dado ya tiene 6 dados las cartas estas las preparamos para acá y nosotros también nos activamos y ponemos 2 recursos para nosotros vale pues a ver va a empezar él y es cuando se activa nos quita una carta pues quizás una mochila propulsor tenemos 2 en la mano bueno él se activa al activarse nos tenemos que descargar una carta la mochila giramos a Vader tira sus dados aquí ya empieza a haber daños un 6 un 5 dos cuatro tres y uno vale no tiene de romper recursos vale vamos a empezar equipándole vamos a empezar equipándole a Obi-Wan la pistola la fulminadora de agravios nos dice tiene que desplegar después de que juegues esta mejora sobre general Dibus o sobre Obi-Wan puede ser que tiene un punto de daño a un personaje vamos a apagarlo se lo vamos a poner a Obi cogemos su dado y le hacemos un daño a Vader automático vamos a ponerle 3 vale vamos aquí el dado activa el 6 que va a contar Satin nos hace dos daños nos toca a nosotros vamos a vamos a activar a Obi a ver dos de bomba dos escudos y dos escudos otra vez todos escudos tenemos aquí el de girar un dado que no le podemos haber usado antes no lo hicimos a lo mejor ahora nos va a venir mejor vale el activa el 5 que es un daño nos quita otro escudo vale tenemos un recurso todavía por aquí vamos a activar a Satin girar y girar bien los de girar siempre son buenos vale le toca a él activa estos dos cuatros que son cuatro daños imbloqueables a no ser que volvamos dos dados a caras blancas vamos a volver estos dos a cara blanca cara blanca y cara blanca vale le toca a él activa el 3 que es ganar un recurso vamos a usar este para girar esto a un 2 de sable y es que mi idea es cambiar este al 2 de bomba de esta y con este poner aquí otro 2 pero no podemos hacerlo todo este turno vale creo que voy a ahorrar un turno si en vez de me dejo estos y descarto la trama y voy a cambiar esto al 2 de bomba vale ahora le toca a él ya no tiene dados activa carta cada jugador elimina uno de sus dados de cara blanca pues nos quita este dado dos dados de cara blanca si tiene otra copia de esta carta en su pila de descartes y además tiene oleada con lo cual sacamos otra uffs el emperador tiene 5 de vida cuando este jugador entra en juego quita todos los escudos nos quita dos escudos y nos dice que nos hace daño de bomba igual a la cantidad de escudos que nos haya hecho pues dos daños que van a ir para uno para cada uno y entra en juego el emperador le vamos a poner por aquí un poco más abajo esto y con su dadito con su dado que va a ser este mismo pues vamos a vamos a intentar matar al emperador vamos a usar estos 4 daños de bomba y le metemos 4 heridas vale ya creo que sé cómo hacerlo ahora activaría el emperador tiraríamos su dado un 4 que es un daño vamos a usar este de utilizar la fuerza señalar un personaje azul a Obi-Wan para girar un dado gastando un recurso y vamos a poner aquí otros 2 de bomba vale le toca a él activa el 4 emperador que es un daño contra Satin activamos los 2 de bomba iría uno aquí que serían 5 y se muere que pena y otro a a Vader por lo menos nos quitamos el emperador rápido porque hace mucho daño luego volverá a salir le toca a él activa carta entrega a cada personaje enemigo 2 escudos mira menos mal que ha salido ahora porque si no era el emperador también se hubiera puesto 2 escudos 2 a Vader activamos los 2 de sable de Obi le quitamos los 2 escudos le toca a él activa carta cada jugador descarta su carta de apoyo mejora en juego más cara pues nos quita la pistola nos quita la pistola menos mal que ya la hemos usado también y ahora nosotros reclamamos al reclamar ganamos un recurso y como tenemos a Satin Viva nos dice que busquemos una carta cogemos una carta del descarte y la coloquemos abajo de nuestro mazo pues vamos a colocar pues el sable de luz por ejemplo le ponemos abajo del mazo del descarte pasa abajo del mazo este es el descarte y ya estaría nosotros hemos pasado él ya no puede jugar nada pasamos así que preparamos todo preparamos nuestros personajes nos damos dos recursos preparamos a Vader ahora el campo de batalla es nuestro así que no tenemos que descartarnos carta ponemos las cartas por aquí de momento no va mal del todo pero no nos está dejando equiparnos nada cada vez que nos equipamos algo nos lo quita y hemos tenido suerte con las tiradas de él que no ha habido mucho daño ahora no tenemos escudos vale robamos hasta tener cinco cartas y le damos dos le damos dos recursos a él con lo cual tendría cuatro quitamos uno y desbloquea otra carta más vale a ver tenemos otra armadura yo creo que vamos a jugar la armadura empezamos nosotros pagamos dos y jugamos la armadura otra vez de V1 se la ponemos después de que juegues esta mejora sobre un Jedi entregale un escudo y nos da más uno de salud esto no lo hicimos antes tendríamos que haber tenido un escudo más se nos ha olvidado vale le toca a él tira dados se activa y tira los dados uy mira dos cuatros bueno nos va a quitar recursos y dos unos pues vamos a tirar ya a Obi-Wan hay que acordarnos que tenemos doce de vida ahora no 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 todo girar dados y caras vacías vale bueno no está tan mal no está tan mal le toca él activa los dos cuatros que tenemos que girar girar dos dados a caras vacías pues cara vacía cara vacía esto que a nosotros bueno este está activado activamos a Satin esto aquí vamos a tirar este que se queda ahí medias otro girar dado y un crédito a ver con un crédito podemos jugar la mochila propulsora vale le toca a él a ver activa ah no mira nos va a quitar nos va a quitar el crédito que nos tenemos pues a ver vamos a jugar esta por cero vuelve a tirar un dado tuyo y tenemos emboscada vamos a tirar este mismo de hoy dos de sable y tenemos emboscada con lo cual podemos girar otro vamos podemos hacer otra acción vamos a como no tenemos recursos vamos a usar este de para repetir dados y vamos a repetir estos dos yo creo que estos dos o el de girar dado nos lo dejamos por si acaso vamos a tirar este un 3 pagando 1 cara vacía dos escudos bueno tenemos uno de girar vale le toca a él aquí no hay dados así que carta concentrarse vuelve a tirar los caras de dado de uno hasta que salga algo que no sea que no sean unos pues un 3 y un 2 el 3 es un crédito y el 2 rompernos un recurso vale pues que hacemos aquí vale creo que vamos a potenciar este y vamos a ponerle tres escudos a a satín ahora resolverían tres que será un crédito y ya hemos hecho la acción potenciada Obi-Wan ahora vamos a usar este para girar un dado que va a ser este al de bomba por ejemplo si eso mismo ahora activaría este que nos rompe un recurso no tenemos activamos los dos de bomba hacemos dos daños tendría ya seis le toca a él activa carta nos dice cada jugador descarta dos cartas random de su mano y las dos de arriba al mazo pues nos quita las dos que tenemos así que no podemos repetir más cosas y las dos primeras a ver que son el caza de Obi-Wan y una de ventaja determinante pues el caza le quería pues hacemos estos dos daños de sable y no podemos hacer más así que este le voy a poner aquí porque no vamos a usarle ahora reclamaremos ahora la de toca a él nos dice cada jugador elimina unos resultados de cara blanca dos y hay dos copias nos quitaría dos porque hay otra copia no tenemos y además gana oleada pues sacamos otra carta hace un punto de daño cada personaje jugador pues un escudo y un escudo nosotros reclamamos nos dan un recurso y además ponemos una carta del descarte abajo del mazo vamos a poner el interceptor de Obi-Wan por si acaso le ponemos aquí debajo vale le queda el jugar una carta porque nosotros ya hemos reclamado y es el enemigo resuelve todos los dados de su reserva no tiene y activa a cada uno de sus personajes y vehículos no tiene personajes ni vehículos a él no se activa yo lo hago así no sé si está bien o mal pero el personaje no se activa activa a otros personajes y vehículos no sé si está como lo hacéis vosotros pero yo a él no le hago que que se prepare si tiene aquí por ejemplo al emperador o soldados de asalto o cualquier cosa si si tiene vehículos como su caza el destructor o cualquier cosa también pero a él no porque si no estaría muy muy rota y creo que no va así el tema así que en principio no activa nada porque no tiene ni dados ni personajes para volver desactivar si hubiera tenido soldados o el emperador pues les habría vuelto a activar a todos así que se queda así acabamos el turno ponemos todo para arriba nos damos dos recursos le damos dos a él que tendría cuatro quitamos uno y le damos otro dado más ya tiene siete dados le preparamos ponemos las cartas para acá y cinco en el momento lleva ocho daños de veinticuatro robamos cartas hasta tener cinco se nos va a acabar el mazo yo creo que nos vamos a perder casi más por el mazo que por daño vale tenemos mira un sabre de luz y el el interceptor yo creo que voy a bajar el interceptor que es demasiado bueno vale empezamos nosotros vamos a apagar tres y bajamos el interceptor de obi-wan que es este este cada vez que lo activamos nos giramos una cara de obi-wan a la cara que queramos vale toca beider se activa tiramos sus siete dados o y ya viene 6 daños, hay 8 daños aquí, de momento que vea, 8 daños romper recursos, esto nos da igual y una cara vacía, pero uff, muchos daños son 6 daños contra Satin, le van a entrar 4 vale, pues vamos a vamos a activar ya Obi-Wan le giramos si girar girar y cara vacía vale, le toca activar estos 3 6 que son 6 daños nos quita 2 escudos y nos mete 4, que serían 3 y 1 más, quitamos esto 4, pues 6 daños y ahora van a ir otros 2 daños bueno, no sé, me da más igual vamos a activar a Satin a Satin, espérate no, a lo mejor a lo mejor al interceptor activamos al interceptor tiramos 2 de pistola y giramos un dado vamos a quitar este y vamos a poner el de 2 de escudo vale vale le toca, él activa este 4 que o giramos un dado a cara vacía o nos hace vamos a girar este a cara vacía nos hace 2 daños ahora nos toca a nosotros vamos a coger este 2 le vamos a potenciar con la acción de Obi-Wan y poner 3 escudos a Satin estamos protegiendo todo lo que podemos le toca a él activa estos 2 que nos quitaría recursos no tenemos vamos a activar a Satin ahora girar dado y 2 recursos no está mal no está mal sí, no está nada mal le toca a él activaría carta uff se cura 4 puntos de daño porque es la versión elite y está él solo se cura 4 uff pues está con 4 de vida le quedan 20 todavía pues vamos a activar este de girar dado y vamos a poner aquí este que es esto es la armadura bueno, espera mmm pues creo que lo vamos a hacer de otra manera no no tenemos muchas maneras de hacerlo a ver quiero hacer algo de daño tenemos 2 podemos girar 2 dados con el de Obi-Wan y uno con el de Satin la armadura no hace daño pero podemos usar podemos usar este como usamos todos los de girar a la vez usamos este y ponemos aquí el de girar 1 y usamos este para girar 2 dados que van a ser este mmm este al 3 de bomba y este al 2 de bomba nos quedaría ese vale le toca a él activa carta 2 daños inbloqueables a cada jugador a cada personaje jugador uff si muere alguien nos hace uy pues casi nos mata con el tirar del sable nos mete 2 daños inbloqueables a Satin uff y 2 a Obi si muere alguien gana oleada de milagro no ha ganado oleada está con 8 8 de 9 tenemos para cambiar daños de uno a otro de momento no vamos a activar esto antes de que pueda morir son 5 daños que quitamos 1 y metemos 6 le toca a él activa carta gana 2 recursos que con esto sería el tercero y desbloquea su última carta nos toca a nosotros solo tenemos ese dado podemos jugarnosla a repetir con uno de estos venga vamos a vamos a lanzarle así sale algo interesante un recurso bueno prefiero el recurso que nada si el recurso nos va a venir bien le toca a él activa carta entrega a cada personaje enemigo 2 escudos pues se pone 2 escudos nosotros reclamamos el crédito él juega su última carta retira todos los escudos de todos personajes pues nos acaba de joder nos quita los 3 escudos a Satin y Satin va a morir va a morir luego rápidamente no vamos a poder hacer nada bueno con ella y nosotros reclamamos al reclamar ganamos un recurso y además como está Satin todavía viva cogemos una carta de aquí y la ponemos abajo del mazo pues pues esta misma y la ponemos debajo y ya estaría acaba el turno nuestro ha acabado el suyo está con 9 daños y 2 escudos preparamos a Obi Satin está con 8 vida creo que no la vamos a poder proteger a no ser que es que descartarme cartas hay alguna que traspasa daño si nos tocara ahora alguna la podríamos salvar ponemos 2 recursos para nosotros 2 recursos para él ponemos las cartas 5 ya tiene todo desbloqueado vale empezamos nosotros a jugar bueno robamos 2 cartas a ver que nos tocan no nos ha tocado el de transferir daño así que no la vamos a poder salvar entiendo que lo mejor es tirar ya Satin para poder resolver algún dado suyo pero por si acaso salieran bombas o ganar créditos o algo así vamos a tirarla podemos repetir un dado pero no lo estábamos haciendo pero su habilidad pues vamos a repetir este bueno claro él va a tirar dados vamos a repetir este bueno pues 2 de girar bueno con le toca se activa bueno él estaría preparado ahora se activaría tiramos sus dados un 6 así que nos va a matar no nos va a dar tiempo a girar dados de nadie así que nos ha salido un poco mal porque quería haber sacado algún daño y no nos ha salido porque aunque giremos nuestro propio dado nos va a meter 2 daños ahora a no ser que hagamos alguna cosa tenemos para retirar los dados de un adversario como este en daño a distancia pero no es daño a distancia no tenemos nada no tenemos nada nos le va a matar pues lo que voy a hacer es pagar 3 y ponerle el sabre de luz a Obi-Wan va a ser aquí un duelo de épico Obi-Wan contra Vader él activa este 6 y nos hace 2 daños a Satin tiene 8 de daño y se muere no hemos podido protegerla lo suyo hubiera sido que repitiendo el dado tal nos hubiera salido 2 de daño de bomba y haberle hecho daños antes de morir pero no ha podido ser así que la dejamos por aquí nos toca a nosotros vamos a activar a Obi-Wan no tiene 4 así que venga tiramos todo vamos a poner esto que se ve aquí escudo más 2 de daño a sable 2 de otro escudo y esto vale vale pues a ver le toca a él activa estos 3-5 si nos mete 3 daños vamos a activar el caza ahora va a ganar un recurso y nos va a sacar un evento vamos a tirar el caza 2 de pistola y podemos girar un dado vamos a girar este a el 2 de sable o al 3 de sable pagando 1 a ver ah no que esto es la armadura espera espera esto es la armadura bueno pues vamos a dejar este aquí que eran 2 no era un 1 un escudo y vamos a poner este de 3 pagando 1 le toca a él activa este y como ganaría un recurso tiene 3 nos juega inmediatamente un evento a ver que es pues un stone trooper que tiene 3 de vida esto nos va a joder porque encima tiene el town buah que mal pues hay que matarle le ponemos aquí sudadito que putada pues porque quería meter aquí iban a ser 6 daños porque potenciábamos esto y le metíamos 6 ahora no le quiero meter los 6 a este vamos a vamos a buscar daño vamos a quitarnos esta carta y relanzar vamos a quitar es que el escudo también me viene bien vamos a relanzar estos dos mira perfecto 2 de daño bien esto me gusta más vale él activa al stone trooper tiramos un 5 que son un daño vale pues antes de que lo resuelva vamos a resolver este este 3 de sable pagando 1 contra el soldado de asalto y le matamos le toca a él le toca a él le toca a él y activa carta vale sale el tie de vader este tie le podemos hacer daño y prioriza el daño contra el daño de bomba contra vehículos o sea nos va a destruir el caza si nos va a intentar destruir el caza si es posible nosotros también podemos destruir su caza creo no esto no tiene daño esto no lo podemos destruir vale si le ponemos aquí el dado él nos puede destruir el caza pero nosotros a él no pues a ver vamos a vamos a usar este 2 potenciado bueno no vamos no podemos hacerlo porque resolver un dado entonces hacemos estos 4 daños a vader serían 2 escudos y 2 daños más él activa al caza tiramos dado un 2 que es un escudo vamos a vamos a hacerle daño antes de que se ponga el escudo serían 2 daños pues le ponemos 1 de 3 le quitamos 1 él activa el escudo se lo damos en esto que nosotros vamos a activar este dado potenciado y ganamos 2 recursos le toca a él activa carta 2 de daño a cada personaje y jugador uff estamos no tenemos escudos pues 2 daños reclamamos el campo de batalla nos dan un recurso más ah no espera antes de reclamar perdón vamos a pagar estos dos recursos y a jugar y a jugar la pistola la ponemos aquí le ponemos el dado ya no podemos tener más mejoras ahora le toca a él activa carta otro soldado de asalto le ponemos aquí el dado nosotros reclamamos ganamos un recurso ya no cogemos una carta porque no está satín él activaría ahora ya juega el solo activa el soldado tiramos un 5 que el 5 le activa y nos hace otro daño más estamos con 9 de 12 tiene mucho daño ya aquí y va jugando a cartas siguiente carta una mejora se la ponemos aquí al lado que le da otro dado más y última carta la armadura que le suma más 2 de vida 24 vamos a poner por aquí así ahí no sé si se ve bien bueno tiene la armadura y la otra mejora que la armadura le da más 2 de salud y que si le quitamos algún dado a él nos hace descartarnos una carta de la mano entonces ya estaría todo preparamos a Obi le ganamos dos recursos activamos el interceptor Vader también se prepara vaya jaleo ahí aquí preparamos esto le damos dos recursos y ponemos las 5 cartas 1 2 3 4 5 robamos cartas vale tenemos tres recursos vamos a activar ya Obi-Wan esperemos que salga algún escudo porque si no estamos jodidos bueno venga venga dado 2 más 2 de sable 2 de sable que tenemos que pegar al soldado así que dos escudos uno de girar dado uno de romper recursos vale pues Bicel se activa lo bueno es que vamos a tener varios turnos ahora hasta que active todo aquí hay 4 daños ya otro más 5 un 3 un 2 y 3 1 bueno no está aún mal esta tirada pero es que va mucho daño ya aquí y todavía faltan estos dos a ver activamos al interceptor tiramos al dado un 3 pagando 1 y giramos un dado vamos a girar un dado que dado giramos este al de 3 escudos este no tiene o sea dos escudos aquí vamos a hacerlo así vale activa al al tie-de-vader un 1 bien a ver como hacemos esto voy a reclamar el dado este como potenciado y cogemos tres escudos vamos a hacer un 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 6 6 activa el soldado un 2 que no es nada bien vamos a activar este 3 pagando 1 y le matamos al soldado ahora le toca a él activa los 2 6 que son 4 daños 3 escudos y un daño más nosotros vamos a activar estos 2 escudos se los ponemos él activa este 5 que es un daño nos quita un escudo nosotros activamos estos 4 daños y es un escudo y 3 más van 19 de 26 que podemos hacer aquí este que tiene este dado bueno ah mira este después de que juegas esta mejora sobre Obi-Wan que no implica un daño este no lo hemos hecho tendría un daño más porque cuando hemos jugado la pistola tiene un daño más vale ahora le toca a él activa el 3 que es ganar un recurso y como tiene 3 nos juega un evento tenía que haber jugado el de quitar el recurso antes que no lo he hecho mal pues nos juega un evento que es que vuelva a tirar todos los dados con unos o sea tira estos 3 y el del caza hasta que no salga pues nos ha reventado 6 daños aquí y un 5 y son otros 2 daños para el interceptor nos acaba de reventar por no quitar esto por no usar esto tenía que usar este dado antes del antes del otro uff pues que podemos hacer aquí nos va a fulminar con eso creo a ver tenemos 7 de vida nos quedarían 5 más 1 6 justo nos mata no tenemos nada para mira vamos a usar esta por 0 vuelve a tirar un dado tuyo o de un adversario o vamos a hacerle tirar este pues nos da un poco bueno no nos da igual nos va a salvar un poco y tenemos emboscada que como no tiene recursos lo que vamos a hacer es bueno sí sí jugamos emboscada y vamos a jugar algo a ver vale la acción es pasar pasamos de momento no no reclamamos pasamos le toca a él juega estos 2 4 que son 4 daños sería un escudo y 3 más estamos con 10 nos toca a nosotros bueno si nos toca a nosotros pasamos él activa este 5 que son 2 daños aquí al interceptor que tiene 3 de vida le toca a él activa no nos toca a nosotros pasamos activa este 4 y nosotros quedamos esta calabacía le toca a él gana el recurso nos toca a nosotros ah claro ahora tenemos calabacía pues vamos a a quitarnos esta carta y relanzar este un daño de pistola bueno le toca a él activa mi idea era esperar a que cogiera el recurso y quitársele por lo menos para usar ese dado activa esto cada jugador vuelve uno de sus dados que no muestre en cara vacía a cara vacía hazle un daño al enemigo por cada dado oh mira lo vamos a hacer le volvemos a cara vacía y le hacemos un daño a Vader está ya con 6 a ver cuantas van aquí 7 por 3 21 pues mira vamos a usar esta y vamos a a relanzar pues una pistola le toca a él activa carta el enemigo el enemigo resuelve todos los dados no tiene pero activa al caza y lo entonces prepara y activa preparar y activar es que tira el dado son 5 que son 2 daños nos va a matar a este y nos va a hacer un daño aquí joder vale mira pues vamos a no podemos vamos a gastar este y hacemos un daño él gasta el 5 nos mete 2 de bomba nos hace 1 al interceptor y nos le mata que pena y un daño a nosotros que tenemos 11 de 12 porque tenemos la armadura y nos da un dado más pues nosotros reclamamos ganaríamos un crédito y él ya resuelve cartas y seguramente nos va a matar cada jugador pone 4 cartas superiores de su mazo o sea nos quita 4 cartas del mazo que no tenemos ya muchas 1 2 3 4 siguiente se cura 4 de vida que desastre tenemos alguna oportunidad pero si aguantamos este turno pero ahora curándose 4 yo creo que ya no porque ahora mismo tiene 18 habría que hacerle 8 daños tenemos que sacar todos los sables que tengamos suerte y bueno y última carta a ver que es vale que nos quita dados no tenemos perfecto bueno por lo menos hemos sobrevivido un turno más pero va a ser el último así que preparamos a Beider le damos 2 recursos yo creo que nos juega ahora inmediatamente un evento preparamos esto y como tiene 3 juega un evento a ver que es 2 de daño imbloqueables mira pues nos mata por este evento nos acaba de matar yo creo que se juega ahora y nos mata teníamos una pequeña oportunidad porque empezábamos nosotros y tirábamos esto y sacábamos todo daños de sables por ejemplo mira por ejemplo con esto yo que sé teníamos que sacar algo como a ver este no tiene no está en la armadura sí que teníamos alguna oportunidad porque con sacar por ejemplo esto y el 3 este 8 daños y le matábamos así que podíamos teníamos alguna posibilidad porque daño teníamos ahí bastante pero y él tenía que tirar estos dados tenía que tirar este pero con ese evento nos acaba de fulminar además tenemos por aquí íbamos a tener 5 recursos y teníamos esta carta que si teníamos a un personaje muerto podemos girar 2 dados a caras de daño así que íbamos a poder matarle si sobrevivíamos yo creo que en realidad le teníamos porque era tirar los dados usar esta carta girar 2 dados a caras que muestren daños y como él tenía que activar este activar este lo resolvíamos y le matábamos porque no tenía escudos pero el evento este que nos ha jugado fuera de turno en la fase de recursos nos ha reventado si yo creo que ahora mismo le teníamos son 18 le quedaban 8 de vida con que nos hubiera salido cualquier cara de daño en algún dado era usar esta girar 2 caras y hacer 8 porque recursos teníamos y le teníamos pues una pena ha estado a punto a punto que pena ese evento nos ha reventado pero bueno esto es Vader en dificultad élite creo que se llama y ya veis que aún así el mazo de B1 está a punto de ganarle hemos estado a una tirada de ganar la partida porque mira vamos a probar la tirada hubiese sido si no nos hubiera jugado ese evento era tiramos dados mira tenemos un más 2 un 3 bueno entonces él activaría esto tiraría los dados da igual lo que saque vamos a poner que saca esto da igual nosotros jugábamos el de cambiar dos caras y poníamos aquí este más 3 a ver dónde está el de 3 pagando este mismo él activa al caza tira al dado nosotros resolvemos todo esto 8 daños y se muere pues pues eso a una tirada de ganar la partida que pena porque ha estado emocionante hasta el final pensaba que no teníamos oportunidades cuando se ha curado 4 pero es que tenemos mucho daño tenemos sobre todo bueno el sable y Obi-Wan que hace ya mucho daño de por sí pues había bastante daño pero teníamos que aguantar pues eso estos a las tiradas de él lo bueno es que teniendo aquí un apoyo aunque es verdad que nos iba a reventar porque iba a sacar más daño pero nos da un turno más de hacer cosas porque si no tuviera este apoyo nosotros tirábamos los dados y si no teníamos el daño suficiente él ya nos mete cualquier daño y nos mata pero al tener este nos estaba dando un turno de margen para girar los dados y luego poder activarlos así que teníamos bastantes oportunidades pero bueno yo entiendo que alguien me lo diga por si lo hemos hecho mal que si él tiene aquí un recurso y en la fase de preparación cuando damos los recursos consigue 3 automáticamente en ese momento juega la carta que es lo que hemos hecho hemos resuelto la carta y nos ha hecho el daño imbloqueable no teníamos bueno nos quedaba uno de vida aunque hubiéramos tenido escudos y nos ha matado hombre pues hubiese sido más épico que hubiéramos tenido ahí 3 escudos y nos hubiera matado con daño imbloqueable pero bueno aún así ha estado bien la partida así que nada nos vemos en próximas partidas hasta luego ¡Gracias!